Hola Piscis, muchas gracias por visitar mi canal y ahí en Espíritu Alove. Piscis, vamos a hacer una lectura para ver cómo están las energías de tu semana. En cada uno de los días de la semana, de lunes a domingo, el Arcángel Miguel te va a dar un consejo. Y un consejo para la semana en general. Recuerda Piscis que son lecturas generales, no personales. Tome lo que sea para usted y deje ir el resto. Esto es para el Sol, la Luna, el Ascendente y el Venus del signo de Piscis. Piscis, por favor suscríbete a nuestro canal y también deja tu comentario y tu correo electrónico. Estamos regalando una lectura gratis y $300 en efectivo para un ganador. Y tres lecturas pequeñas y $150 en efectivo para tres personas más. Solo tienes que estar suscrito, dejar tu comentario y la forma de que no podamos contactar contigo. En la caja de la descripción están nuestros medios sociales. Nos puedes seguir ahí también y dejar tu comentario. Participas todas las veces que quieras y puedas. Sin más preámbulos, Piscis, vamos a ver qué hay en tu energía de la semana. Veo que vas a cambiar algunas cosas en tu semana y también te veo con más confianza en ti mismo, lo cual es bueno. El día lunes veo cambios que van a cambiar en tu vida y hay cosas que son para ti y que no, que tú vas a empezar a dividir. Las personas o situaciones que no te satisfacen o te hacen feliz, tú vas a comenzar a echarlas de lado. Aquí veo una situación también donde vas a buscar paz y descanso. Algunos de ustedes van a recibir la gran noticia. Puede ser en los medios sociales o por medio de un correo electrónico o de unos resultados que van a darte mucha felicidad de una recuperación de salud. También veo que viene algo bueno que va a pasarte. Puede ser en el área de trabajo porque veo comunicación y veo positivismo. También te veo que es algo que deseabas hace mucho tiempo. Te veo que te indican que el día lunes trates de mantenerte dispuesto a recibir cambios. Van a pasar cambios en tu vida y puede ser cambios muy positivos en el área de familia o en el área financiera. Veo que va a haber una situación que ya no va a haber más retraso. También vas a descubrir a alguien como que te traicionaba y eso es lo que vas a dejar de lado. También el día lunes tienes que mantener mucho optimismo. Vas a recibir mucha comunicación. Y date cuenta que hay alguien que te está observando. Puede ser en el área laboral alguien que observa tu trabajo. O en el área del amor donde hay una persona que te está mirando en los medios sociales y quiere saber más de ti. Puede ser que si estás soltero conozcas a alguien en los medios sociales. Una persona donde habría mucha alegría entre ustedes o concordancia. Vamos a ver qué consejo hay para ti para el día lunes. El consejo es acepta los mensajes que vienen. Vienen comunicación y vienen muchos mensajes. Así es que acepta. Ábrete para recibir. El día martes. El día martes te veo enfocado más en cosas materiales. Organización de tu vida. Y puede ser que estés muy envuelto en cosas que tienen que ver con tu trabajo. Es muy buen día para pedir empleo. Muy buen día para enfocarte en tu fuerza personal. Muy buen día para comunicación abierta. Y también veo como que si tienes una idea de un negocio. El día martes sería muy bueno un lanzamiento. O un nuevo producto o algo así. Porque te veo triunfando. Veo que alguien te va a reconocer tu talento. Y también si tienes una relación con alguien que tiene alguien más. Va a haber como algún tipo de decisión que se va a tomar el día martes. Veo que vas a estar estable. Así es que la decisión sería pronto y sería a tu favor. En el área del dinero pagas algún tipo de deuda. O una persona te prueba su lealtad dándote una ayuda inesperada. Puede ser que sientas que nadie te ayuda. Que nadie te da la mano. Y alguien te va a ayudar repentinamente. Este puede ser un miembro de la familia. Vamos a ver. También hay como una prueba de lealtad en el área del amor de alguien hacia ti. El consejo que hay es toma decisiones claras. No seas indeciso. Cualquier cosa que quieras hacer o cambiar trata de hacerlo rápido. Sin dudas. El día miércoles. El día miércoles puede ser que tengas algún tipo de resistencia. Porque te veo defendiéndote pero también te veo descubriendo lo fuerte que eres. Hay una situación que puede ser en el área laboral donde hay una decepción o en el área familiar específicamente con los hijos. Donde tú te sientas mal o tienes que ponerlos en su sitio. Aquí veo que hay una situación donde va a haber una recuperación. Pero tú tienes como que demostrarle a alguien yo sé lo que digo y tú tienes que respetarme. Esto también puede ser en el área del amor. Aquí veo que alguno de ustedes puede ser que se vea envuelto en un triángulo amoroso y le están poniendo parámetros a alguien o que puedes tolerar o no. También veo que hay una situación de una cirugía que alguien va a tener puede ser en tres meses o semanas. Y veo que va a salir muy bien si eso te preocupa. Te veo saliendo de una etapa dolorosa de tu vida y también veo que va a haber movimiento. Puede ser que haya un mensaje o recibas algo que viene del exterior. También hay una situación donde hay alguien como que expresa las diferencias entre ustedes. O llega a un nuevo comienzo que tanto esperabas en el área del amor pero la persona que conoces vive en otro país o es diferente a ti. Puede ser que sean diferentes culturas o algo así. Pero sería algo muy bonito porque me lo indican como un nuevo comienzo. Vamos a ver qué consejo hay para ti para el día miércoles. No te desesperes. Deja que las cosas fluyan y demuestra lo fuerte que eres pero trata de mantener la calma. El día jueves. El día jueves veo que tú dejas algo atrás. Puede ser una relación de amistad que se rompe en la semana por una decepción o por algo que te cuentan. Pero veo que hay algo que dejas atrás, algo que se transforma en tu vida. Puede ser el final de algo que estabas teniendo muy cargado. Y también puede ser que la soltería tuya se termine porque veo amor aquí. Hay una situación donde puedes recibir amor ese día o vas a tener más amor propio y vas a decirle a alguien hasta aquí llegamos. Puede ser una amistad, un familiar o una persona donde hay una relación. Te veo resurgiendo como el ave fénix o ganando potencial. También te veo teniendo como más dirección en la vida sabiendo lo que quieres. Te veo trabajando mucho pero también reconociendo o alguien te reconoce financieramente. Esto es cuando tus jefes te observan y quieren darte una compensación. Aparentemente la mereces. Te veo muy ocupado ese día. Puede ser que te irrite, que te distraigan. Vamos a ver qué consejo hay para el jueves. El consejo que hay es protege tus finanzas o no le digas a nadie que vas a obtener un aumento o algo como impactante en cuanto a tu salario. No le digas a todo el mundo lo bien que te está yendo. Si ese es el caso. El día viernes. El día viernes te veo teniendo mucha fe o estás muy espiritual, lo cual es bueno. También te veo recibiendo un regalo de parte del Arcángel Miguel. Regalos espirituales pueden venir mediante sueños. Puede ser de curación de salud. También puede ser que se haga justicia en una situación que era injusta o una unión amorosa. También el Arcángel Miguel puede darte un regalo de darte una señal de que estás en el camino correcto por si hay confusión en ti. Si estás lidiando con situaciones legales, veo que te iría bien. También si estás lidiando con algo que tiene que ver con un divorcio, una separación o situaciones de herencia, veo que sería favorable para ti. Algunos de ustedes van a recibir un mensaje acerca de un ex. También van a recibir mucha comunicación legal o puede ser que en el trabajo estés lidiando con papeleo. Veo que el enfoque más grande que tienes que tener es en tener fe y recibir regalos espirituales. ¿Qué consejo tiene el Arcángel para el día viernes? El consejo es acepta los cambios y acepta lo que yo te tengo que ofrecer. Muy bien. Alguno de ustedes es cambio en el área laboral. El día sábado. El día sábado veo como que tu camino se está abriendo o vas a saber hacia dónde te diriges en la vida, lo cual es algo bueno. Muchas veces uno no sabe hacia dónde va. También veo que va a haber un nuevo comienzo y vas a salir como de algún tipo de conflicto o problemas. También vas a sentir que vas a defender tu punto de vista de personas que no están de acuerdo contigo. Pisis, veo que hay muchas cosas de renacer para ti. Puede ser que te inviten a algo con amistades. También hay una situación donde te vas a sentir mejor contigo mismo. Hubo una persona que te hizo sentir que no era suficientemente bueno para él. Y ahora se va a arrepentir porque tú tienes como mucha fortuna que viene hacia ti y esta persona puede ser que se acerque a ti. También puede ser que tengas compromiso y alguien del pasado lamenta el no haberte comprometido contigo, viéndote feliz en los medios sociales. Vamos a ver qué consejo hay para ti. El consejo es amor romántico, compromiso asegurado para algunas personas el día sábado. Vive tu vida, siempre ser romántico. En el día domingo veo que algo extraordinario te pasa o te sientes muy feliz o tienes algo que realmente mereces. El día domingo veo que hay mucha comunicación o un viaje que te va a encantar. También veo una situación donde alguien te da una fantástica noticia. Puede ser una propuesta para algunos de matrimonio o una propuesta de tener algo más serio. También te veo que te llega un dinero. Se aclaran las cosas con algún tipo de alma gemela llama. Donde había poca claridad o hay una situación donde la relación se vuelve más coqueta. Alguien te declara que no deja de pensar en ti. Y hay una situación donde tienes un nuevo comienzo, una mejor vida o las cosas cambian para ti en el ambiente de familia. Te veo muy contento el día domingo y puede ser que estés rodeado de personas que te quieren mucho. Vamos a ver qué consejo hay para el domingo para ti, Pisces. Aquí veo que sé maduro y también disfruta los premios que te tiene el universo. Realmente tú te lo mereces. ¿Qué consejo tiene el arcángel Miguel para la semana? El consejo de usted es que va a crear una situación y transformarla. Prepárate para la transformación de tu vida. Los ángeles de los enamorados van a ayudarte. Y hay algo por el cual has estado orando que vas a obtener. Lo cual es bueno. Un milagro va a pasar en la semana. También hay una situación donde tienes mucho talento y serás reconocido. Estás guiado grandemente por el espíritu. Lo cual es bueno. Esto quiere decir que tu intuición está súper alta. Hazle caso a lo que sientes, piensas o lo que te llega a la cabeza. También a lo que tú estás sintiendo y soñando. Ponle mucha atención a esos datos porque estás en un crecimiento muy bonito espiritual. Pisces, muchas bendiciones. Que tengas una semana fantástica. Por favor, dale un me gusta, comparte y suscríbete. Y recuerda dejar tu comentario para que participes y seguirnos. Bye, bye.